¿Qué es el Ecosistema Emprendedor de San Rafael? Bueno, desde el Ecosistema Emprendedor de San Rafael, este fin de semana organizamos un Startup Weekend. El objetivo de esta actividad es enseñar a emprender. ¿Y por qué es importante esto? Sabemos que hoy un profesional que se recibe en la universidad, rara vez consigue un trabajo y permanece ahí 40, 50 años hasta que se jubila. La verdad es que hoy lo seguro es el cambio. Y es importante que entendamos que, según la charla TED más escuchada de Ken Robinson, la escuela mata la creatividad. Entonces, aprender a ser creativos y no pensar solamente como una solución, sino entender que hay muchos caminos para emprender, es muy importante. Y el otro concepto es que nosotros en San Rafael queremos fundar un ecosistema emprendedor, queremos trabajar como ecosistema y para eso faltan tres puntos de apoyo que necesitamos. Uno son las capacitaciones, otro son los espacios de trabajo o co-work, en donde se forma comunidad, y lo otro es conseguir inversores. En este concepto de la capacitación, tenemos que trabajar muy firmemente en la metodología que más se usa para emprender hoy. Lo que más se conoce son las metodologías ágiles, hay una en particular que se llama Lean Startup, en donde vamos a aprender a emprender sin correr riesgos. Siempre digo que aprender a emprender es un poco como aprender a nadar. Si a mí me tiran en el medio del mar y yo no sé nadar, lo más probable es que me vaya para abajo. Emprender es lo mismo. Si yo me largo a emprender, lo más probable, en más del 90% de los casos, es que me vaya mal. Y si me va mal y yo puse todo mi tiempo, todo mi dinero, todo mi sacrificio, la verdad es que la experiencia me va a resultar muy, muy contraproducente. Entonces, para que no me pase eso, yo tengo que aprender a nadar en la pileta pandita, en donde de a poco me van enseñando las metodologías. Les contaba de Lean Startup, que tiene varios conceptos como mínimo producto viable, como elevator pitch, como por ejemplo el concepto de canvas. Hay un montón de metodologías, pivotar, se pivotó varias veces. Esto es, yo estoy mirando para un lado el proyecto y la realidad me demuestra que tengo que trabajar en otra cosa, entonces cambio, pivoteo. Bien, sobre todo eso, hemos trabajado este fin de semana en una actividad que duró 54 horas, arrancamos el viernes a la tarde, terminamos el domingo a la noche.